y saludo de nueva cuenta a mis compañeros Kirk Castillo y Rolando Guevara. Kirk se encuentra en la calle Carreta y Avenida del Bosque y Rolando Guevara también en un reporte que nos hacían llegar a través de la línea de WhatsApp en la clínica 53 del Seguro Social de Gómez Palacio porque es el día último de vacunación y se presentaban largas filas. Primero me voy contigo Rolando, ¿cómo estás? Buenos días nuevamente. Volvemos a hacer contacto, Valeria, un gusto saludarte la mañana de este martes. Así es, en el último día de la jornada de vacunación aquí en la unidad médico familiar número 53 del IMSS en Gómez Palacio. Las imágenes que nos ofrece nuestro compañero Cristian, podemos ver que hoy 9 de noviembre termina esta jornada que se tenía contemplada y que inició el pasado 6 del presente mes. Hay que recordar que esta está encaminada a personas rezagadas del municipio de Gómez Palacio y se estará suministrando el biológico AstraZeneca. Tiene el tiempo hasta las 5 de la tarde y a causa de ello ya hay enorme fila que recorre parte de lo que es la unidad médico familiar número 53. Algunos aprovechan también para hacer la vendimia de algunos alimentos, agua, refresco. Y justo este día es para que usted, si es persona rezagada, pueda acudir a recibir el biológico AstraZeneca y estar cubierto. Sabemos que aún siguen registrándose los contagios por COVID-19, algunos que nos hacen algunas señas que están al pendiente de Canal Multimedios. Buen día, señor. ¿Usted viene a la vacuna? Sí. ¿Su nombre, por favor? Juan Luis Maldonado. Platíquenos, ¿cómo se enteró de la jornada de vacunación que hoy concluye, de hecho? No, pues llega ahí el anuncio en la maquil donde estoy trabajando y nos estaban diciendo ahí a varios de los que no nos vacunamos la segunda vez. Porque cuando estuvo la vacuna no alcanzamos, fuimos pero no alcanzamos y nos quedamos de los rezagados. Hoy viene a su segunda dosis. Sí. ¿Cómo le fue en particular con la primera dosis? ¿Sintió alguna molestia? No, hasta eso me fue bien, tranquilo. Lo más me dolía el brazo, adolorido el brazo, pero no. Hoy le dieron permiso de faltar el trabajo. Sí, pues nos están dando el día para los que estamos viniendo a vacunarnos. ¿Desde qué hora llegó? Apenas, ahorita vinimos llegando. Me traje a mi esposa también porque también ella viene a ponérsela. ¿Cómo ve la fila? ¿Ya hay gran presencia de ciudadanos? Un bocita, grandecita la fila. ¿Espera salir temprano esta mañana? Pues a ver, ¿a qué hora salemos? Muchas gracias. Valeria, pudimos escuchar algunas impresiones ahí y vamos a seguir recorriendo la fila porque aún, como lo señalábamos, hay gran presencia de ciudadanos. Desde todas las edades hay que recordar que son personas rezagadas que por una u otra circunstancia no pudieron atender su dosis correspondiente. Podemos ver a unos jóvenes. Buen día, ¿te molesto con tu nombre? Emiliano, mucho gusto. ¿Cuántos años tienes, Emiliano? 18. ¿Con quién vienes? Con mi novia. Platícanos, ¿rezagado? No, es segunda dosis. ¿Cómo te fue en particular en la primera? Muy bien, nada más que me hizo daño unas gorditas que me comí. Andaba aguacareando ahí. ¿Y esta mañana no desayunaste o tomaste el licuado? No, compramos un café, de hecho, aquí en el Oxxo. Ok. Entonces, ¿optimistas de cubrir ya el plan de vacunación? Sí, ahorita ya está para salir. ¿Qué le dirías a la gente que no ha recibido alguna dosis? No, pues que se vengan temprano. Muchos se vienen bien tarde pensando que, pues, sí van a alcanzar. Pues, al que madruga, Dios lo ayuda. Perfecto. Que tengan excelente viernes. Que digan, excelente martes. Buen día. ¿Cuándo los del chaleco también están? Platíquenos, ¿cuál es su incertidumbre? Pues es que, mire, hay mucha gente aquí formada y, pues, no empiezan. Creo dicen que hasta las nueve. Yo estoy aquí desde las seis de la mañana. Y no, pues no, ando buscando que los del chaleco café, que eso nos dan información y no. Pero ya está formado. Ya, está mero allá, está mero atrasote. Y dicen que ahorita que las personas de la tercera edad y a las que son, ¿cómo se llama?, discapacitadas, que allá de aquel lado, pero no es cierto. Pues yo ya fui a preguntar y no. ¿Por qué? ¿Quién viene de persona discapacitada con usted? No, nadie. Pero ahorita estaba diciendo una persona. Que acá, de este, lo dijo el vigilante, que no, que no, 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 no están vacunando así. ¿Cómo ve? En cuanto, pues ahora hay que esperar allá. Claro, hay que esperar su turno. A las nueve se tiene contemplación. Ya ve que nos tienen aquí esperando hasta que ellos quieran. Y pues, pues así, o sea, ni modo, ¿verdad? Gracias. Ándele. Señora Juanis. Juanis. Bueno, Valeria, ahí pudimos ver las impresiones de los ciudadanos. Algunos llegan temprano, otros más, pues ya ansiosos de recibir el biológico. Hay que atender las indicaciones que han determinado las autoridades para evitar cualquier contratiempo. El reporte hasta el momento. Regreso contigo al estudio. Rolando Guevara, ubicado desde la clínica 53 del Seguro Social de Gómez Palacio, porque el día de hoy es el último día de vacunación contra COVID-19. Se estará aplicando el biológico de la farmacéutica AstraZeneca. Y bueno, fueron cinco días de vacunación. Hoy es el último día y se están presentando estas largas filas en donde, pues, la gente, pues, deja todo hasta el último. Veíamos que por diferentes circunstancias no se pudieron aplicar el biológico, pero, pues, lo importante es que ya están ahí formados.